Tengo uno de los grandes artistas argentinos que está entre Estados Unidos y Argentina cuando no tiene que viajar por motivos profesionales a cualquier lugar del mundo y lo tengo en línea, es Eugenio Cutica, parte amigo y un artista descomunal. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? Ahora, muy bien, escuchándote que estás bien. Y bueno, feliz 2024, que no nos hemos visto, nos vamos a ver estos días igual. Sí, sí, ¿cómo no? Creo que sí, ¿no? Mañana, creo que estamos por ver mañana. Mañana te estoy viendo, mañana te estoy viendo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás ahora en Argentina? ¿Cómo estás este año 2024? ¿Cómo están tus expectativas, tus energías? Contame un poquito de Eugenio Cutica. Bueno, el 2024 es un año un poco controversial porque el arte es una actividad espiritual, es una actividad romántica, pero no deja de ser un negocio. Y entonces, los vaivenes de la moneda, la hiperinflación y etc. Hola, ¿estás ahí? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Hola. Sí, te escucho, te escucho. Hola, te estamos escuchando, Eugenio. Hola. Sí, te escucho perfecto, Eugenio. Te escucho. Bueno, entonces te decía que, bueno, afectan un poco la actividad, sobre todo la producción, ¿no? Porque es como que convierten en desprolija la relación con una ética de trabajo. Porque el arte debe tener un sentido de excelencia siempre. Y impacta, este tipo de cosas, impacta sobre esa actitud de calidad que hay que tener. Sí, sobre la creatividad. Es muy interesante lo que vos hablás, de encontrar ese equilibrio o directamente vivir en la zona de arte y olvidarte de la otra que no se puede. No. Bueno, entonces es un poco, está un poco, ¿viste?, dificultoso conciliar esa ecuación, ¿viste? Tener, sobre todo, una actitud de trabajo sin perturbaciones, ¿no? Es casi imposible en este momento. Sí, pero igual seguimos, abrimos el taller todas las mañanas a las ocho y, bueno, le damos para adelante. Claro. Lo que, sí, lo que hago siempre es, y eso para la tranquilidad de los coleccionistas, es que la calidad no se negocia. O sea, lo que pase, la calidad siempre es top. O sea, no sale un cuadro de mi taller que no tenga ese nivel de calidad. Correcto. O sea, que no te afecta, si bien afecta a la persona, no afecta al artista, digamos. Sí, es cierto eso, es cierto. Porque uno ya ha adquirido una costumbre, digamos, de dar siempre lo mejor. Y, entonces, cuesta mucho más encontrar ese centro, encontrar esa zona de frecuencia sublime. Pero igual hay que hacerlo, porque eso es lo que uno ofrece. Claro. ¿Cierto? Un elemento simbólico. Yo trabajo con el lenguaje simbólico, entonces tiene que ser siempre la calidad máxima. Aparte tenés una actividad que va de Facebook a tu Instagram, o sea, no dejas un lugar y siempre vas completando un poco la información para las personas, ¿no? De todas tus actividades y de toda tu creatividad, la vas volcando en redes también. Sí, vos sabés que, Macu, que a mí me encanta escribir, siempre de chiquito. Yo pintaba y escribía por partes iguales y ahora lo sigo haciendo. Nada más que escribo ensayos, escribo poesía en Facebook y en Instagram. Y tengo la grata sorpresa de ver que la gente se va acostumbrando a ese lenguaje, porque hago como una especie de poesía slam. Slam es una onomatopecia, ¿viste? Slam es cuando uno da un portazo. Y entonces hay lugares en New York de noche donde se hace poesía slam, que es una poesía así que irrumpe, es una poesía muy fuerte, pero con un gran sentido poético. Entonces yo hago poesía slam en español y tengo la suerte de ver que la gente se va acostumbrando a eso y que a veces les va gustando más. ¿Vas escribiendo sobre eso? ¿Qué lo haces en forma semanal, diaria? ¿Cuál es el regimen que estás...? Estoy escribiendo, o sea, posteo un escrito en unas tres páginas, más o menos, por medio. Siempre, desde hace diez años, desde los orígenes de Facebook. Entonces estoy acumulando más o menos en todas las redes sumadas unos 80.000 seguidores, que para un pintor es bastante. Sí, es mucho. ¿Y qué relación tiene eso que escribís? Recién nos contabas que a la par que pintabas escribías de chico. ¿Y qué relación tiene esa escritura con la pintura, o con tu arte, con todo el arte tuyo? La escultura, la pintura, etc. Es lo mismo, son distintos lenguajes. Porque hay como una energía que no tiene forma. Que es como un impulso energético ligado a la estética y a la benevolencia, que quiere emerger y puede elegir el lenguaje de la escritura o el lenguaje de la pintura. Es indistinto. La pintura, o la escritura, o la escultura, o las instalaciones, son distintas formas de lenguaje de una sola energía que se quiere expresar. Qué interesante. Me quedé ahí con las instalaciones. Sos un gran instalador también, aparte de un gran artista. Te gusta ese detalle, ¿no? Te gusta la presencia de arte en lugares. Sí, me encantan las instalaciones porque yo estudié teatro también, con Pompeyo Audivert, Hugo, y con otros maestros. Y la instalación tiene que ver con eso, tiene mucho que ver con lo teatral. ¿Viste? Entonces, ahora voy a hacer una muestra sola de instalaciones, en un gran museo de Buenos Aires, que no puedo decir cuál es, para que no se ponga en marcha la máquina de impedir. Claro. Pero es simplemente por eso, que no lo digo, pero es uno de los museos, uno de los cinco más importantes de Buenos Aires. Y tengo ya datada una muestra, solo en instalaciones, que va a ser algo espectacular. Va a ser una mega muestra. Mirá qué interesante. Te iba a preguntar en qué ibas a hacer este 2024, pero nos estás adelantando. ¿Cuándo sería esa muestra, esa muestra de instalaciones? Esa muestra sería para junio del 2025, o sea, falta un año y medio. Ah, para el otro año. Contanos un poco, porque para que te lleve un año y pico una muestra y una instalación de ese tipo, debe ser un trabajo fuera de serie, ¿no? ¿Qué se puede saber de esa preparación? Y mirá, son trabajos titánicos, en donde no solamente tengo que yo estar trabajando las 24 horas para ir resolviendo los problemas técnicos, sino que también tengo que practicar el arte, de elegir la gente a la que voy a delegar, porque requiere muchísima mano de obra. Entonces, es como hacer una película, como hacer un largometraje. Muchísimo trabajo, mucho trabajo. Pero después, el placer de verlo, y sobre todo, era el mensaje, ¿no? Porque todo surge de adentro hacia afuera, de la forma en que se hace. Yo no copio lo que veo, sino que trato de hacer visible lo invisible. Y entonces, todo surge de adentro hacia afuera. Escucho una voz interior que me dicta lo que decir, y lo digo a través del lenguaje plástico, de una forma sutil. Tu famosa frase de la voz interior. Sí. Sí, sí. Yo estoy en permanente diálogo con mi voz interior. Lo que muchos pueden catalogar como una actitud de tremenda soledad, de una soledad brutal, pero no, no me siento solo. Soy amigo de mí mismo, de mi niña interior, que es más inteligente que yo. O sea, que no vivís en soledad, por más que estés solo. ¿Estás acompañado de todas estas vivencias, estas ideas? No, sí. Es una dimensión en donde trato de estar las 24 horas, que se está en diálogo junto al creador, en el amplio sentido de la palabra creador. Algunos lo pueden llamar Dios, otros puede ser el pensamiento creativo, pero es un diálogo permanente con un alter ego que la llevamos adentro, ¿no? Y es una situación amena y te diría que hasta divertida, ¿no? Una vez me hicieron una nota y el título de la nota es una frase que dije, ¿cómo me aburriría sin mí? Yo soy muy amigo de mí mismo, paso larguísimos periodos en soledad. Cosa que la gente no imagina, porque todos creen que yo soy una persona extrovertida, una persona muy social. trato de serlo, ¿no? Me obligué a ejercitar esa parte porque era un idiota social. Pero, este... Y la gente llega a creer que yo soy extrovertido, pero no, no, no es así. Tengo la tendencia a la introspección, siempre. La paso muy bien y la paso re bien. La pasás bien con vos, mirá vos, qué interesante. Te hago dos últimas preguntas. Mientras hablabas me acordé de tu gran exposición en Mar del Plata, por ejemplo, que quería preguntarte cuánto tiempo te llevó esa muestra. Y esa muestra la empecé un año y medio antes y después se inauguró en 2018, en enero de 2018. Y estuvo seis meses en el museo. Y se transformó en un lugar de pelgrinaje desde las provincias más lejanas. Fueron 170.000 personas. Que para una muestra de arte eso es muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Y entonces, tengo tendencia hacia la gran dilocuencia. Hacer cosas con sentido de grandeza. Bueno, en el Museo Nacional de Bellas Artes creo que sos el artista vivo que más gente visitó una muestra. Sí. Es decir, esto fue con cuenta ganado de los guardias que han contado la gente y a mí muestra, como artista vivo, fueron mucha más gente que todo el resto de los artistas que están en el museo. Claro. Y eso me llena de orgullo, ¿no? ¿Cierto? O sea, yo tengo una comunión, como una... una comunicación muy íntima y muy fuerte con la gente. Yo soy una persona muy tímida, pero amo a la gente. Pero la amo como desde lejos, ¿no? me acuerdo que siendo chico me quedaba mudo o tartamudeaba cuando tenía que hablar adelante de más de tres personas. pero, este... yo le puedo hablar a través de mi arte a, no sé, cinco mil, diez mil personas, cien mil personas. Eso es algo hermoso, hermosísimo, porque uno recibe... es como jugar al tenis, ¿no? Con una raqueta, uno la lanza, una pelotita y le vuelven cien mil pelotitas. Entonces, bueno, uno tiene que dejar pasar casi todas, ¿no? Pero es un amor que uno recibe, es una corriente amorosa enorme y que eso a uno lo permite seguir viviendo y también de prescindir de ciertas dependencias que uno puede llegar a tener afectivas, ¿no? Eso a uno lo mantiene alerta y lo mantiene despierto afectivamente. Qué interesante. Te hago la última pregunta porque me quedé sin tiempo, pero, por ejemplo, hoy, un día cualquiera, ¿cómo empieza? ¿Cómo sigue? ¿Cómo pintás? ¿Cómo estás trabajando? Bueno, ahora estás en Buenos Aires, pero acá o en Estados Unidos, ¿cómo es un día tuyo? Bueno, el día comienza a las dos de la noche, ¿no? Técnicamente. Y para mí es el arduo trabajo de tratar de dormir porque tengo tendencia a no dormir. Claro. Entonces, es un trabajo titánico que empiezo a hacer todo tipo de técnicas y de y de métodos para conseguir el sueño porque si no duermo me voy y me va a afecta mucho a la salud. Entonces, bueno, pero la tendencia mía es seguir y seguir utilizando la mente, ¿no? la mente no para y siendo consciente entonces le voy robando tiempo al sueño, escribo, veo videos. Por ejemplo, también me encantan los videos que hay en 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 las redes sobre la guerra de Malvinas soy fanático de eso y este y me conozco todas las batallas todos los aviones todos todos los temas consenientes a esa guerra también de la segunda guerra mundial y bueno así voy pasando las noches después caigo dormido a eso de las 5 de la mañana y me levanto a las 8 ponele no apenas a veces durmo 3 horas y me voy al taller llega a mis asistentes le doy instrucciones a mis asistentes hago el partenería a la secretaria y este y empieza cada día es un mundo ¿no? porque hay una actividad que es tremenda es incesante la actividad entregas fletes realización de marcos bastidores lista de espera de cuadros visitas de clientes o sea es una actividad tremenda que gracias a Dios yo tengo por ser un pintor un artista elegido por la gente yo tengo la bendición de haber sido elegido por la gente no sé cómo sucede esto Macu no sé cómo ha sucedido porque tampoco lo he buscado la gente que me eligió a mí no llevo esa relación así pristina con la crítica ni con los curadores incluso incluso también algunos gestores del arte y la cultura como directores de museos pero la gente es un noviazgo un romanticismo que tenemos claro eso te tiene siempre vivo entonces Eugenio así tengo que ir cortando pero siempre me gusta mucho hablar con vos ya sea por intermedio de los medios de comunicación en forma personal y te disfruto mucho porque realmente entro en un mundo del cual no sé demasiado pero me interesa mucho conocer así que te agradezco siempre esa experiencia no por favor Macu anytime como dicen los americanos y en cualquier momento estamos para conversar totalmente a mí también me encanta conversar contigo totalmente nos estamos viendo igual mañana te mando un abrazo fuerte Eugenio igualmente un gran abrazo y nos damos otro abrazo mañana en persona sí señor gracias adiós chau 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 Macu Eugenio Cutica uno de los grandes artistas argentinos hablando este primer programa 2024 con nosotros y nos damos y nos damos